Te voy a enseñar A ver si No se alcanza a ver Es un show que Que producimos acá en Santa Bárbara, California Híjole En el 2011 Que vinieron a visitarnos Santa Bárbara, California Ya saben más o menos por donde está Norte de Los Ángeles Sí, claro Totalmente Enmarcado dentro de una Mini gira que hicimos Por toda esa zona de Estados Unidos Así que fue muy recordable Lo pasamos muy bien también Otros tiempos también de la banda Así que lo pasamos muy bien Tocando y girando Así como a la antigua Cargando los instrumentos Muy bonita gira 2011 fue esa presentación En un lugar pequeñito Muy íntimo Habrían unas 100 gente Pero la energía de la gente La pasión de ver a los bunkers en Santa Bárbara Fue increíble para ser un martes en la noche Yo los vi el año Este año precisamente los vi en el Festival Vive Latino Los vi también en el Festival Tecate para el Norte ¿Cómo se sienten después de estar en lugares pequeñitos ahora en grandes estadios? La verdad es que siempre hemos disfrutado de todos los De todos los Digamos Por decir La redundancia de los escenarios Los formatos que se prestan Para presentar la música Siempre nos han gustado De todo tipo Sin embargo Obviamente tiene una connotación especial Todo lo que se ha generado Con respecto a los estadios Lo que ya hicimos En marzo de este año Y ahora enmarcados En los próximos Que son en el Estadio Nacional Que era también un anhelo para nosotros Presentarnos en el En la arena más importante De Chile Digamos Y eso nos tiene súper contentos Con una motivación extra Lógicamente Pero sí Como te digo También disfrutamos De todas las giras Como más Más batalladas Por decirlo de una manera Como que todo Todo va Todo suma finalmente Y son todos disfrutables también Así que Pero bueno Ahora enmarcados también Dentro de esto Que es como el cierre De la gira Ven aquí Esto Todo es Estadio Nacional Que vamos Que vamos a hacer el próximo año Sí Sí Estaba mirando Que en el próximo año Estarán allá En Chile Haciendo estos Estadios Pero viene un festival Muy bueno Que yo en lo particular A mí me encanta El Tecate Península En Tijuana Que estarán presentados El 7 de octubre ¿Han tocado en Tijuana Anteriormente? En Tijuana Sí Hemos hecho una Festa anteriormente No recuerdo exactamente Donde Pero sí Ya hemos visitado Tijuana Y es un lugar Que me encanta ir Toda la zona norte También nos gusta mucho Y es bonito Volver a encontrarnos Con la gente De Tijuana Así que Felices Y sobre todo Enmarcados dentro Del Tecate Así que Digamos Los momentos De festivales También son Un buen momento También para Presenciar Como un Combo De música Bien acotada Con lo que nosotros Creemos que son Como las canciones Más recordables O que más puedan Digamos Disfrutar la gente Así que También es Una bonita Estancia Sí Tijuana Un lugar Muy padre Para la música La cercanía Con Estados Unidos La gente La gente Muy cálida Buena comida Aprovechan Exactamente Aprovechan Esa estancia En Tijuana Para hacer Alguna otra Visita Vienen Estados Unidos ¿Qué hacen En esos días Que están por allá? En Tijuana Bueno La verdad Que vamos Exclusivamente A lo del festival Obviamente Siempre dentro Del marco De lo posible Tratamos de Conocer lugares O de probar Rosarito ¿No? ¿Cómo? Rosarito O Valle de Guadalupe Que es Increíble Para el vino Ah Buenísimo Sí La Valle de Guadalupe El Valle de Guadalupe O sea En uno de los De la zona exclusiva Acá Dice Del mejor vino Así que También vamos A aprovechar De saborear Ahí algunos Vinitos Bueno Así que Sí Totalmente Así que Sí Tratamos de disfrutar De eso De la comida Y de la local Eso también Nos gusta mucho Es parte de la cultura También de cada ciudad Oye Gonzalo ¿Dónde estás ahorita? ¿Dónde te encuentras? En Ciudad de México Ah sí Pues ahí tienen Casi ya residencia ¿No? En Ciudad de México Ah sí Estuvimos Estuvimos haciendo Una gira Por España Una mini gira Estuvimos Una semana Con cuatro shows Seguido En Valencia En Madrid En Barcelona Y en Zaragoza Y retornamos Para ir a hacer Un show A Colombia Antes de allá Así que Estuvo muy bonito Eso también Un bonito Reencuentro Con la gente De Colombia Hace mucho Que no Los visitamos También por Pazones obvia Y nada Bonito Así que ya De regreso Claro Como dices tú Al segundo hogar Acá en Ciudad de México Los Bunkers Agrupación que tiene Ya sin Siete discos De estudio ¿Qué viene para los Bunkers En los próximos meses? No sé ¿Traen temas nuevos? ¿Qué viene para los Bunkers? Hemos estado lanzando Frecuentemente Canciones nuevas Que es parte De lo que De la De lo bonito Que ha sido El reencuentro Entre nosotros Los cinco Digamos Como Como grupo Amigos Lo que nos tiene Bien contentos Es que También fue Un reencuentro En torno De la música nueva Y eso Y eso también Nos llena el corazoncito Que es lo que más Nos gusta Que proponer Cosas nuevas Y Y no estar Como quizás Un poco Escarbando demasiado En el En el recuerdo Si bien A todos nos ha encantado Toda esta experiencia De retomar La Digamos La ruta Y el trabajo Como banda Y como grupo De amigos Más feliz aún Al hacerlo Con canciones nuevas Así que Como está ahora Lanzando Ya llevamos Cuatro sencillos Y Y en un par de meses más Vamos a estar Un mes más Uno Dos meses más Estaremos lanzando Una Nueva cancioncito Así que Eso también Nos tiene muy Muy contentos Veo que También estarán Presentándose Por allá En Monterrey ¿No? En mes de noviembre Así es Tenemos fecha En Monterrey En Puebla Bueno Nuestra fecha Anhelada En Tijuana Así que Estamos muy Muy ansiosos De todo lo que se viene Para adelante Y hasta Chilpan No, Chilpan 5 Creo que sí también No recuerdo Todas las fechas Ahora Pero sí se viene Un fin de semana Atrás de fechas A lo largo De la República Así que Estamos muy contentos También por Rematar este año Con muchos shows Acá En México ¿Qué hacen Entre el espacio De Considerte Y Festival Y Festival Se relajan Trabajan en música Leen ¿Qué haces Gonzalo? De todo Todos Todos somos fanáticos De la De las series De las películas De escuchar música Algunos aprovechan De salir a recorrer Ciertos lugares Que Que no conoce A conocer más La ciudad De México Y sus alrededores Eso Como nos gusta También Como vivir El día a día Acá En En general En México Que es un país Tan amable Que siempre Nos ha recibido De tan Buena manera Desde un inicio Y Eso también Nos hace sentir Súper cómodo O sea Realmente Nuestra Nuestro segundo hogar Hay dos de los chiquillos Que viven acá En México Y Siempre hemos sentido Como esa Esta sensación Hogareña Así que Estamos Felices Y sí Claro Nos desenvolvemos En la ciudad De repente Alguno le dará Por ir a Xochimilco O darse una Veltita Por el centro Ir al Bella Arte De repente Es una exposición Buena Conciertos Siempre hay También Siempre hay Siempre hay Algo que hacer Acá Es una ciudad Muy divertida La ciudad De México A mí me encanta Yo soy de la ciudad De México Y me encanta Cada que voy Me paseo Y si se paran Yo me imagino Que te paran En la calle Y te dicen Gonzalo Un autógrafo Una fotito No No están así Lo importante Es que las canciones Han hecho su trabajo Y eso es lo que nos ha Impresionado De toda esta Como retomar La ruta Que las canciones Han seguido creciendo Y la gente Se ha Efectivamente Apropiado Del repertorio De la banda Y eso Y no solo En las generaciones Que van Como de la mano De nuestra edad Sino que también Las nuevas generaciones Se han ido Sumando A este nuevo Digamos Reconectarnos Con la música Entre nosotros Y eso también Nos tiene súper contentos Que las canciones Han hecho Y a la hora De quizás Se suben tres personas Y no saben quiénes son Pero a la hora De tocar las canciones Si hay una Una demostración De cariño Y de Y de apropiación De la De la identidad De la banda Y eso Nos parece increíble Que haya sucedido Desde que dejamos De tocar Hasta ahora Si oye Gonzalo Ahora para el Festival Tecate De Península Su set Van a incluir Temas nuevos Temas de los Digamos Los legendarios De la banda O Cómo va a estar Su set Va a ser Como adelantado Un poquitito Basado en Lo que creemos Que es lo Lo que más Pueda disfrutar La gente En Tijuana Vamos a ver Si sumamos También una De las canciones Que hemos estado Lanzando En 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 este En este Tiempo En estos meses Que ya llevamos De trabajo Pero básicamente Enfocado En 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 darle A la gente Un Combo De rock and roll Digamos De principio a fin Y eso Y van a Van a escuchar Digamos Las canciones Más Más Reconocibles Más conocidas De la banda Así que Yo creo que Por ahí Va a ir El twist Gonzalo Muchísimas gracias Por tus palabras Por este espacio Hacia Rockeros.net Y a Casey's V Radio Santa Barbara California Este Pues no queda Decirte más Que nos vemos El 7 de octubre En Tijuana En el Tecate Península Donde va a estar Plagado De grandes Grandes Agrupaciones Incluyendo los Bunkers Buenísimo Sí Bueno Muchas gracias Por el espacio A ti Ángela La radio Felices De Reconectarnos También Con Santa Bárbara Con la zona Allá De California Y También Para darle Foco También a esto Que va a ser El Tecate En Tijuana Estamos muy contentos Felices De volver allá Así que Espero nos veamos Y lo vamos a pasar Excelente Un saludo También a todos Allá Hermano Muchas gracias Te agradezco mucho Dale compa Cuídate Te alegor De Gracias.